Música Nosotros estamos muy contentos por el apoyo que hemos recibido de la Subdirección de Asuntos Religiosos de la Alcaldía Mayor de Bogotá en toda la implementación del proyecto que ADRA viene realizando que son los Centros de Influencia para la Paz y la Reconciliación Los talleres que estamos implementando son talleres que le damos a los jóvenes porque creemos que si comenzamos a trabajar con los jóvenes y con los niños en unos pocos años vamos a obtener realmente la paz que nosotros queremos porque estos jóvenes y estos niños van a crecer pensando en la paz pensando en la reconciliación, pensando en el perdón con la intención de que después de que ellos hayan recibido esa capacitación ese conocimiento puedan regresar a sus iglesias y capacitar a más gente en sus iglesias haciendo esto un efecto multiplicador si realmente queremos construir la paz que necesitamos en Colombia estos temas de convivencia pacífica, de tolerancia, de amor los unos por los otros Música Así que el sueño que yo tengo principalmente para Bogotá y que tenemos como ADRA, como Iglesia Adventista es poder recuperar esa dignidad humana en Bogotá porque yo creo sin duda que somos mucho más los buenos que los malos que existen en esta ciudad Música 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 Gracias.